Hola, mi nombre es Daniel López y en este módulo veremos algunos conceptos acerca de la didáctica en las artes marciales para la correcta transmisión del conocimiento. Según la Real Academia de la Lengua, la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Ante tal definición nos surge una pregunta, ¿se puede formar a las personas a través del deporte? Es más, ¿puedo asumir esa responsabilidad? ¿Cómo puedo realizarlo de una forma eficaz y al mismo tiempo enriquecedora para la persona? Para contestar a estas cuestiones podemos acogernos a la segunda acepción del diccionario, que es lo que se enseña y educa por doctrina o ejemplos. Por lo tanto, todas nuestras acciones, conscientes o no, influyen en el alumno modificando su conducta en una u otra dirección. El cometido de este módulo será acercarse a la teoría científico-social que nos permita transmitir nuestro conocimiento técnico a los alumnos de la forma más rápida y eficaz, sin olvidarnos del componente afectivo humano, fundamental sobre todo en etapas de desarrollo. Nosotros, como entrenadores, queremos divulgar una práctica deportiva que, física y fisiológicamente, se ha comprobado que es beneficiosa para la salud. No podemos entrar en prácticas perjudiciales para su desarrollo natural. Por tanto, nos preocupa lo que aprenda el alumno, pero también cómo lo aprenda. Otro rasgo característico del deporte es extrapolar los valores aprendidos durante el entrenamiento y la competición a la vida cotidiana. Esfuerzo, voluntad de superación, compañerismo, etcétera, son virtudes cada día más en desuso en nuestra sociedad. Fomentar estas cualidades forja el carácter y la educación de la persona y contribuyen a hacer la vida en común más agradable, con menos roce. Por último, debemos tener siempre presente que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo en el que confluyen multitud de factores, entre ellos el currículo oculto, que hace referencia a las experiencias que vive el alumno en relación a la clase. Forman parte de él la manera en que nos dirigimos a los alumnos, cómo nos expresamos, con qué metodología enseñamos y corregimos, etcétera. Dar una imagen de seriedad y corrección en el trato, dotar a nuestras explicaciones de argumentos científicos y mostrarnos atentos y afables en las relaciones con los demás contribuirá a que todo el colectivo de entrenadores y deportistas sea respetado y tenido en consideración por la comunidad deportiva. Esta parte teórica debe plasmarse en contenidos tangibles y es la didáctica la que se encarga de ello. Podríamos definirla como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Ciertamente, el conseguir unos resultados satisfactorios en la realización deportiva, no necesariamente competición, depende en gran medida de la forma en que el docente enseña la tarea a realizar. Por este motivo, el entrenamiento deportivo siempre ha sido considerado un arte en el que el técnico veterano, no necesariamente sabio en conocimientos científicos, utiliza todos sus recursos y carisma de una manera eficaz. Indudablemente, la experiencia es un grado importantísimo, pero también lo es dominar los conceptos teóricos que nos ayudan a entender los procesos mediante los cuales el deportista recibe, procesa y da salida a toda la información que le invade durante la práctica deportiva de cualquier especialidad. De hecho, estos conocimientos nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos más rápidamente que si nos fiamos de la práctica empírica y abusamos del método ensayo-error. En la medida en que sepamos aunar nuestra experiencia con los conocimientos teóricos, conseguiremos sacar el máximo partido a nuestros alumnos y que su tránsito por el deporte sea agradable y satisfactorio. Espero que os guste este módulo. Gracias por ver el video.